Esta es la zona de las comidas rústicas y estoy en el rinconcito de Pedro. Pedro es el señor que vemos en este momento, él es el dueño de la cilindrada de Pedrito. ¿Cómo está Pedro? Cuénteme en qué consiste su oferta. Bueno, estamos ahora por esta vez, estamos con Chancho, Puey y Pavo, estamos jugando acá en el parque, por cuarta vez. Y bueno, la espera que venga el público, ¿no? Invitándonos a que concurran al parque a disfrutar de toda la comida peruana que hacemos. ¿Por qué escogería una persona comer este plato, el chancho al cilindro, en vez de otro producto de tantos que se ofrecen por acá? Claro, o sea, hay una pequeña gran diferencia entre la comida al cilindro y el resto del plato tradicional que conocemos, ¿no? ¿Por qué? El sabor. El sabor. Un sabor totalmente distinto, nuevo. Si usted podría describir con alguna palabra, ¿cómo lo describiría? ¿Es ahumado? ¿No es frito? ¿Es asado? Cuéntenos. Es asado y la palabra ideal indicada es rico. Vas a probarlo y vas a decirme tú si te he mentido o no. Me imagino que usted tiene un secreto en cuanto a su aderezo, pero puede decirnos en general de qué especies está cubierta la carne de cerdo, de manera que la gente se anime y pueda realmente ver que hay diferencia, que va a haber diferencia entre este y otros. Claro, o sea, lo único que lleva es sal, bastante paciencia y mucho amor. Eso es todo. ¿Cuánto piensa vender usted hoy día, por ejemplo, el primer día? No te sabría calcular, pero... ¿Cuánto ha traído? Hemos traído 700 kilos, pero vamos a ver cómo va. Calculamos todos los días de la feria de vender unas 10 toneladas. Vamos a ver, pues, si llegamos al reto. ¿Y el cilindro cómo se acondiciona para poder cocinar esta carne que, por cierto, tiene que durar horas la cocción? Claro, demora 3 horas y media, 4 horas el cocimiento. Es la brasa muy lenta y el cilindro hace todo el sabor, pues, el chanchito, la carne que se ponga, pues, ¿no? Muy bien. ¿Precios? 15 soles en los tres platos, cualquiera de los tres. Muy bien.